Bueno, para armas y militares, estoy acá en la sede ANMAC de la Expo Armas. Acabo de hablar con la gente de acá, acabo de hablar con la gente de las armerías, acabo de hablar con todo el mundo. Las tenencias se están entregando para las armas compradas en la feria en 24 horas. Reitero. Y está confirmado, acá estoy en el lugar, no, no, me pongo yo, para que vean. No estoy mintiendo. 24 horas. Acá la gente se ha corrido porque ellos tienen, o sea, no pueden salir, pero se entregan en 24 horas. Así que llevo tranquilidad a toda la gente que está todo perfecto.